Podemos certificar que no hay mortandad en Chubut. Yo hablo de la emergencia por ceniza volcánica. Si me van a hablar de las emergencias de cuatro años, de Río Negro, de Neuquén, del sur de Buenos Aires, de Chubut, se ha perdido la hacienda ovina, bovina y de todo tipo, porque hubo sequía. Pero está claro y ha sido muy claro el Ministro Domínguez que esto se refiere a la emergencia por ceniza volcánica. No hay mortandad, por eso me llama la atención. Yo hoy leía un epígrafe por televisión, 500.000 animales muertos en Chubut, es una barbaridad. Que además hace muy mal porque el productor está en mucha angustia. Tiene el productor de las zonas patagónicas afectadas. Mucha angustia, mucha tristeza y desesperación. ¿Qué hacer? Por no saber qué hacer. Encontrar al Estado Provincial y Nacional presente. Volvemos a viajar la próxima semana, ya para avanzar en medidas concretas, llevando cereal, llevando insumos, como decía recién, el fardo de pasto para que se vaya alimentando. Y además es una tarea de corte y mediano plazo. ¿Por qué cree que el gobierno de la provincia de Chubut ha dado esta información acerca de la muerte de 500.000 animales? Yo no sé si es el gobierno, naturalmente es una medida absolutamente política. Que dista de la realidad. Si es el gobierno, yo no sé quién dio la noticia. Yo sé dónde la leí. La leí toda la mañana, desde las 6 y media de la mañana la estoy leyendo. Y si es un privado, se hará responsable, porque tremenda locura no se puede decir alegremente. Gracias. 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 Gracias.